La provincia de Granma tiene hoy la posibilidad de reducir la contaminación ambiental a partir del impulso que se da anualmente a la obtención de energía renovable mediante la instalación de biodigestores. En la finca Bayamesa, La Victoria, uno de los mejores campesinos del país, aprovecha los residuales de animales, no sólo como solución energética, sino además con el propósito de disminuir la carga tóxica en el medio ambiente. Desde hace más de 17 años, Ricardo Serrano optó por la protección del entorno. Cuando era campesino en la CCS Fortalecida Guillermo González, allí hice por primera vez uno de campana, muy pequeñito, que prácticamente daba para hervir una leche, hacer un café, tal vez hacer un arroz, en aquellos tiempos no había llevado a reír arrocera. Pero bueno, con el descursar de los años y el desarrollo de esta tecnología en el país, se pusieron en manos nosotros, los productores, otras técnicas más desarrolladas, que con volúmenes diferentes, que bueno, yo me acogí entonces acá en la CCS a la que pertenezco hoy en día, que es la CCS Fortalecida José Martí de aquí de Sabanilla, aquí en Barranca, vayamos a realizar un nuevo digestor, pero con algo más de capacidad. Mi digestor tiene un digestor pequeño de 6 metros cúbicos de capacidad. A través de la biodegradación del estiércol y la descomposición anaerobia, el ingeniero agrónomo granmense produce biogás. Algo importante es que es el saneamiento del medio ambiente, porque en la medida que tú crías animales, vas generando diferentes volúmenes de estiércol de todos esos animales, y tienes que tratar de buscarle una solución a eso. Además de obtener el biodigestor, un combustible de alto valor, se genera un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono genérico. Esto no solamente es importante desde el punto de vista de la producción de metano, también es importante por la cantidad de materia orgánica que genera. Ricardito, como todos lo llaman, abastece de energía por varias horas su vivienda en el campo, y garantiza la estancia en las fincas de todos los trabajadores. Dos hornillas, cinco horas y media, donde elaboro alimento a 14 personas. No hay problema de que no hay sol, de que no hay corriente, no importa, como quiera se puede resolver. Sus propósitos van un poco más lejos, y sus proyecciones hablan de la conciencia adquirida al sentirse parte de la naturaleza y hacer todo lo posible para protegerla. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.